El presidente Enrique Peña Nieto aclaró que su gobierno no ha designado a nadie como interlocutor con el equipo del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump. Entrevistado en el puerto de Guaymas, donde acudió a la conmemoración del Día de la Armada, el primer mandatario fue claro, la designación será una vez que lo define el gobierno electo, cuando las instituciones y el gobierno de México entable en relación. Por otra parte, pero en este marco, el Ejecutivo Federal encabezó la comida oficial conmemorativa del Día de la Armada 2016, en donde reconoció la lealtad inquebrantable de los marinos a la República y a las instituciones que han edificado los mexicanos. Para todos ustedes, servir a México es más que un trabajo, es una forma de ser. La fuerza que los mueve son los principios y valores navales. Por eso, para ustedes, el mérito y la gloria son sus mayores recompensas. Desafíen vientos y tormentas con su temple y firmeza de carácter para llevar a nuestro país a buen puerto. Continúen sirviendo a México con honor, deber, lealtad y patriotismo. Al hacerlo, mantendrán en alto el prestigio y la grandeza de nuestros institutos armados. Al hacerlo, le seguirán cumpliendo a la patria y a los mexicanos. Previo a este evento, el presidente de la República llevó a cabo el abanderamiento de la Patrulla Oceánica ARM Chiapas y buca Provisionamiento Logístico ARM María Madre. Con información de Araceli Rivera, Notimex.